No vale la pena llorar por ella Va a tender, pásame la botella Que yo me olvido de ella Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres marchar a Diverich y papay Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres marchar a Diverich y papay Yo no lloro por ti, ya yo tengo otro amor Que me hace feliz y tú me hiciste sufrir No vengas con tu papel de telenovela Ya no te creo un capítulo más de niña buena Viera tú vienes llorando y yo no soy para ti Ahora te toca llorar y a mi sonreír La vas a pagar bien caro, te lo aseguro a ti La vas a pagar bien caro, te lo aseguro a ti Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres marchar a Diverich y papay Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres marchar a Diverich y papay Lo que no es mío, no es mío Y se queda en el olvido Bye bye mi amor, ya ves que nada pasó Bye bye mi amor, ya ves que nada pasó Si te vas, no regrese para atrás Si te vas, mañana otra llegará Si te vas, yo no voy a llorar Si te vas, yo me voy a celebrar Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres marchar a Diverich y papay Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres marchar a Diverich y papay Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Y que no te asombre, yo soy un hombre, le he dado todo por ti Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Y que no te asombre, yo soy un hombre y le he dado todo por ti Ya no lloro más, más nunca en la vida, la vida es una nada más mi vida Tengo rubia, trigueña, morena, se activa cuando el capi suena, cuando el capo tira Un combo de nenas, su jefa, me cuida la más dura de la dura hasta mi cama desfila Ya lloré lo que iba a llorar, soy bandida, recoge maletas y ponte en la fila Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres más chara, vive de Chivavay Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Si te quieres más chara, vive de Chivavay Aunque me den ganas ya no puedo llorar Y es que pa' qué si yo nací sin ti He tenido padres, novia en el pasado, tú tienes tu propio puesto por mí, quédate ahí Que yo sigo vacilando y el party de mi vida sigue contigo sin ti Previamente yo te vi advertido que si sigues con tus milas hoy por ti después por mí Viste, y así mismo fue, montonando BFT, detapando Moe Tu ausencia no me cambia mi rutina porque sigo en la cima montándola como es Sigue con tus cuadras, yo activo con mi círculo Volteo la página leyendo otro capítulo Vive toda tu vida, déjame vivir la mía Que yo no te debo nada, contigo yo rompo y vínculo King Capos King Capos King Capos King Capos Lo más duro hay neto You know what my chest is Larry Wine Oye, ya tú sabes la que estoy Mi Adiós.